Si, yo, el caso es tres No procede, muy bien, depresor Todo bien Si, bebé, no, estoy por celular Si, ya está el sencer Todo bien Los demandaré, veras, negociaré Sexo por acoso, viva la ley Steve, muy bien, no, el trato no lo hallé Engañaste mucho a Mark, ¿de con quién? Todo bien Nena, ya voy Steve, ya vi la Ya voy ¿Aló? Sí, el bife Por mí, si bien, a lo de Mark Todo bien Nena, qué Sache, lesbiana, les digo que ya Que ya Todo bien Besos, papas Sí, y besas Steve, la de G, la de Calvin Klein Aquella voz de los Steve, la de Calvin Klein Que me mereces Tonto Todo bien Espérame Bravo